¡Hola! ¿Qué tal? Les habla Moira Victoria. Hoy les estoy trayendo otro ritual muy importante y además de esto, un ritual muy místico. La naranja siempre es bastante mística y es muy buena para atraer todo lo que sea, la prosperidad, atraer el dinero, atraer las cosas que queremos. La naranja es muy mística, una fruta muy buena para poderla usar en estos rituales. Pues vamos a necesitar una naranja así grandecita como esta, que esté sana, bonita, fresca. Yo tengo un plato aquí, ustedes pueden tener lo que quieran para poderla hacer. También tenemos una cinta de color amarillo, que es muy importante. Aquí yo le voy a poner una llavecita, puede ser cualquier llave. A veces hay muchas llaves que tenemos que no están usándose y que ya están fuera de uso y podemos usar esas llaves siempre y cuando se limpian con sal o también hasta con vinagre. Pero es bueno limpiarlas con sal cuando queremos poner una llave de estas en estos rituales. Y vamos a necesitar como siempre tres velitas para luego magnetizar lo que vamos a hacer, que es un aceite de naranja. Este aceite va a ser muy bueno para atraer todo lo que usted quiera, si usted tiene su negocio, usted vende también, vende algo que quiere tener buenas ventas, puede usar un poquito de este aceite y ponérselo cuando usted va a sus ventas o cuando usted está en su negocio. Este aceite es muy bueno y la naranja siempre tiene sus poderes. Aquí tengo lo que es aceite de almendras. Este es aceite de almendras que lo pueden encontrar muy fácilmente. Se encuentran hoy estos aceites, así que lo podemos encontrar muy fácil el aceite de almendras. Para que podamos hacer este ritual necesitamos este frasco también. Yo tengo estos rituales, lo que pasa que estoy trayéndoles para que ustedes aprendan a hacer estos rituales para ustedes. Y por eso traigo estos frascos. Usted puede hacer el frasco más grande o el frasco más pequeño. Yo tengo este tamaño, está también esterilizado, limpio, completamente limpio, completamente seco con este tapón. Y vamos a trabajar con esta naranja que vamos a hacer este ritual. Yo tengo aquí aparte la vela para que podamos ver lo que yo estoy haciendo y ustedes hagan su ritual. Aparte tenemos siempre el agua, el juego, el aire, la tierra. Y siempre representando también el reino vegetal, que aquí tenemos ya la naranja que también representa el reino vegetal. Y también el reino animal, que lo tengo aquí con un búho. Algunas personas me han preguntado qué es esto y esto es un búho. Así es que muy bueno también a nivel espiritual, siempre es una figura muy mística. Y tenemos aquí la piedra de cuarzo amatista, piedra que es el reino mineral. Pues vamos ahora a pelar esta naranja que ya está bien lavadita, lavadita con agua de sal. Y también está esterilizada y con un cuchillo vamos a hacer así. Es bien fácil pelar una naranja de esta forma. Le sacamos la cáscara porque con la cáscara es que vamos a hacer este aceite de naranja. Es muy bueno y no necesitamos calentar el aceite porque la naranja es bastante fuerte y rápido va a comenzar a soltar este aroma de la naranja. Vamos a poner aquí, yo hago una sola tira de la naranja. Si el frasquito que ustedes van a tener es muy pequeño, pues van a poderlo poner en pedacitos. No tienen que estarla poniendo así entera como la estoy poniendo yo aquí. Podemos ponerla en pedacitos también. Aquí mismo como lo están viendo, así mismo lo estamos poniendo toda la tira de la naranja. De esta misma forma que yo saco esta naranja, la cáscara de la naranja, la saco así. Una vez que la tengo así, yo la pongo a secar al aire libre. Y cuando ella coge sus días para secarse, cuando ya está seca, esta también la podemos usar en inciensos. Y la podemos usar en muchas otras cosas místicas que usamos la cáscara de naranja seca. Es muy importante la naranja. Tiene mucho poder a nivel espiritual. Aquí tenemos ya la cáscara de naranja. También para darle un toquecito más fuerte y más bonito, le podemos dar un poquito de jugo de naranja. Esta naranja es de las rosaditas. Hay unas que son amarillitas y estas son rosaditas. Son naranjas dulces que son rosadas. Vamos a ponerle un poquito de jugo de naranja aquí adentro. Si se le van las semillas, no importa. Las semillas son buenas para la prosperidad porque todo nace de la semilla. Así que para que nos traiga la prosperidad también, que se vayan las semillas. Aquí tenemos un poquito de jugo de naranja. No tiene que ser tanto. Con la mitad que le ponemos es suficiente para poder hacer este ritual de la naranja. Muy bien. Ahora tenemos aquí también el aceite que es el que le vamos a agregar. No necesita mucha cosa porque la naranja es muy fuerte y este es de pura naranja. Si quisiéramos ponerle clavo de olor, canela, entonces estamos pidiendo otra cosa. Aquí yo quiero, para la prosperidad, solamente vamos a usar la naranja. Vamos a agregar aquí el aceite que tenemos, aceite de almendras. Este es un aceite de almendras y es bastante, bastante liviano que usted lo puede usar hasta para ponerlo por la piel. Muy bien. Me quedó casi completo. Me faltó un poquitito, pero ahí está bien. Este también tiene un tapón que es para taparlo después de que lo vamos a conjurar. Como ven, está así, la naranja va a quedar ahí. Es muy bonita y se ve bien elegante. Ustedes lo llenan hasta arriba de aceite porque aquí se me terminó. Ustedes lo llenan, siempre llenen el frasquito hasta arriba para que vayan teniendo este aceite de naranja. Una vez que ya tenemos el aceite de naranja aquí, yo a este sí le quiero poner una llave porque lo queremos para atraer. Vamos a ponerle la llave, como les dije, puede ser una llave cualquiera que ustedes tengan sin uso y que nada más la tienen que limpiar. Entonces aquí tenemos esta llave, la pusimos aquí y la amarramos y le vamos a poner aquí este nudito para poder hacer aquí el lacito de la cinta amarilla. Esto es para atraer, el amarillo siempre atrae la riqueza, los éxitos, el dinero y el oro es el color de la riqueza. Vamos a ponerlo aquí así y está elegante, el lacito quedó elegante ahí. Muy bien. Y ahora vamos a proceder entonces a velarlo. Una vez que lo velamos, sabemos que lo podemos usar. Es muy importante este aceite y también pueden, como les digo, si quieren ponerlo en la luna, ya sea luna creciente o la luna llena, lo envuelven siempre con una toalla que está limpia, blanquita, lo envuelven y lo pueden poner una noche afuera o en una ventana, en algún lugar que puedan caer los rayos de la luna creciente o de la luna llena. Pero este es muy bueno. Le pueden poner también a los baños unas gotitas para el agua cuando van a hacerse en sus baños místicos y también que lo unten para atraer el dinero, para atraer la suerte. Una vez que él se va a concentrar, ustedes van a ver cómo va a estar de rico. Una vez que se termine de velar, también pueden envolverlo en una toalla blanca y lo pueden poner por ahí unos días, si no es tanta la emergencia que tienen, lo pueden poner unos días para que pueda almacenarse, para que suelte más energía y más jugo y más sustancia, más esencia de la cáscara de la naranja. Ahora vamos a proceder a hacer la velación. Como siempre, aquí tenemos el tapón, hay que quitárselo hasta que ya terminemos de velarlo, le ponemos el tapón. Yo le puse el tapón para poderlo mover. Ahora le quitamos aquí el tapón y lo vamos a dejar hasta el final. Con el mismo aceitito vamos a ungir la velita, que es la que vamos a encender para este ritual. Siempre me gusta ponerle algo a las velitas. Les he dicho que no me gusta poner las velitas solas. Debe de haber siempre algún recipiente pequeño para poder poner las velas. Es muy importante. Aquí tenemos también la otra velita, que vamos a ponerla aquí, también para ungirla con aceite. Muy importante. Y la otra velita aquí también para ungirla con aceite. Las tres. Antes vamos a magnetizar este aceite de naranja en el nombre de este punto cardinal del agua, que nos dé protección en esta naranja, que nos dé poder, que nos dé triunfos y éxitos. Que se magnetice este aceite en el nombre del agua, en el nombre del juego, también que nos dé mucho poder, mucho éxito, muchos triunfos en este aceite de naranja. Por otro lado, en el aire, también vamos aquí. Es muy importante, porque además es un incienso, y estamos santiguándolo hasta con el humo del incienso, para que podamos también pedirle al aire que santifique este aceite, este óleo que queremos, para atraer lo que realmente estamos pidiendo a la hora de hacer este aceite. Entonces, en el nombre del punto cardinal del aire, en el nombre del punto cardinal de la tierra también, para que se santifique y coja poder este también aceite de naranja, para que nos dé mucho poder, mucho éxito, muchas riquezas, muchos triunfos. Ahora bien, ponemos aquí el aceite y vamos a encender con un cerillo, como siempre, las velitas para que se quede ya encendido, y de esa forma ya podemos después usar el aceite, una vez que ya se terminaron las velitas, ya este ritual está completamente terminado. Aquí vamos a poner las velitas, esta se me dio vuelta, ahí está bien. Ahora ponemos la otra velita por aquí también, que siempre me gusta poner la del lado del corazón, y luego va a la derecha aquí para que nos traiga fuerza, poder, triunfos y magnetice muy bien, aquí está este ritual que estamos necesitando preparar. Aquí se queda esto, y ya ustedes saben que una vez que se terminó, pueden taparlo, le ponen la tapita y lo van a guardar, lo pueden usar de inmediato, y también lo pueden poner a cargar una noche con la luna para que coja fuerza con los rayos de la luna, más fuerza, más poder. Cuando ya terminen estos aceites, cualquiera que estén haciendo, cualquiera, es muy importante hacer este ritual también, que les voy a enseñar, es un ejercicio. Le ponen la tapa, una vez que ya tiene la tapa puesta, ustedes van a cogerlo con la mano así, y le ponen la otra mano arriba, y van a cerrar sus ojos, van a decir lo que ustedes quieran, conjuro este aceite, este aceite para que me traiga fuerza, me traiga poder, me traiga riqueza, me traiga ganancias, me traiga éxitos, me traiga salud, lo que usted quiera pedir, usted va a pedir aquí, y ponerle una mano arriba y otra mano abajo, para que usted también vaya dándole más fuerza y más poder a este aceite, y cualquier otro aceite, y cualquier otro ritual que esté haciendo. Muchos de estos también se hacen con aceite, pero también algunos se hacen con alcohol, y hay otros también que se hacen con vinagre, cuando es para limpiar, se les pone vinagre, y les voy a estar enseñando aquí, en estos videos, cómo se hacen para hacer limpieza. Así que ya tienen esto aquí, va a ser de pura naranja, solamente naranja va a tener este aceite. Les he traído este ritual también, para que se vayan ayudando. Les he traído muchos videos de baños, de despojos, estos rituales de limpieza espiritual, de limpieza de la casa, limpieza de los negocios. Por ahí empecé para que ustedes empezaran a irse ayudando, y limpiando, y quitando todo obstáculo que estaba viendo, toda piedra en el camino. Cuando ya ustedes han hecho ya bastante de estos despojos, de estos rituales de baños, que han hecho también sus limpiezas en sus casas, limpiezas en sus negocios, ahora quedan estos pasos de ir preparando estos rituales para atraer, para ayudarse, para que vayan teniendo más fuerza, más poder en sus cosas que quieren lograr. Así que ahora estamos haciendo los rituales de los aceites. Les voy a enseñar también otros rituales muy importantes, que van a ser muy buenos para que los puedan practicar. Además, todo esto es de la naturaleza. Todo esto tiene una fuerza y un poder increíble, porque estamos hablando de productos que vienen de la tierra, y productos que son naturales. Así es que todo lo que nuestro Padre Celestial nos ha dejado en este planeta tierra, es para que lo usemos, y para que le saquemos provecho al máximo. Y esto, pues, le estamos sacando provecho, porque la naranja, en fin, es bastante mística, y nos ayuda mucho. Es una planta muy esotérica, la naranja, todo lo que tiene la naranja en sí, desde el jugo hasta la pulpa de la naranja, y la casca de la naranja, no se pierde nada. Y quiero decirles que hasta la hoja de la naranja es muy buena para hacer baños. Ustedes pueden coger hojas de naranja y pueden hervirlas, pueden colar el líquido, tanto pueden hacer baños, como también pueden limpiar los pisos de sus casas, de sus negocios, porque la naranja siempre es opulencia, siempre es prosperidad. Muy bien, aquí les he traído hoy este ritual. Siempre gracias a las personas que se suscriben, y los invito siempre a que se sigan suscribiendo, que invite a todas las personas a estos videos, invite también a los que no creen, a los que dicen que esto no existe, o que no es de verdad, o que no hacen nada, también a los incrédulos, hay que invitarlos. Para que puedan también practicar estos rituales, y también se puedan ayudar. Pues les hablamos hoy de la Victoria en el día de hoy. Muchas bendiciones, y les deseo mucha suerte y muchos triunfos. ¡Gracias! ¡Gracias!